La historia comienza con Minyo, una chica de 21 años que nunca ha tenido novio. Está enamorado de Kan Joon, un cliente que conoció hace 100 días, pero ahora ha tomado el valor para conquistarlo. Llega al trabajo y saluda a Eun Woo de cartón, el cual pertenece a la tienda. Kan Joon aparece y cuando ella quería acercarse a él, su compañera Jerry le gana, pues a ella también le gusta. Minyo intenta coquetearle, pero no sale bien, es por eso que toma mucho y se emborracha. Comienza a bailar con el Eun Woo de cartón, aunque de pronto ve a una pareja muy cariñosa. Así que se pone triste porque ella no tiene a nadie, y una de sus lágrimas cae encima del cartón. Minyo se lo lleva a su casa, se queda dormida y al despertar ve a un chico. Esto se lo cuenta la dueña de la casa, diciendo que vio un ladrón, pero esta no le cree, y le enseña lo que hizo cuando estaba borracha. Minyo no cree que haya sido un sueño, por lo que coloca trampas para atraparlo, pero se queda dormida y es ahí cuando el chico sale del cartón. Ella despierta y le pregunta quién es, aunque se da cuenta de que es Cha Eun Woo del grupo astro. Está feliz de conocerlo, pero al ver que él salió del cartón, se asusta y sale corriendo. Cuando está en el trabajo, nota que solo ella puede verlo. Así mismo llega Kang Jung, y cuando ella le estaba llevando guarniciones, Eun Woo intenta quitárselo. Ambos forcejean y termina cayendo encima de Kang Jung. Ella está molesta por lo que Eun Woo hizo, así que quiere cortar el cartón, pero él le dice que no lo haga, y que a cambio le ayudará a conquistar a Kang Jung. Al escuchar eso, Minyo acepta, y el primer consejo es hacerse la desinteresada, lo cual es muy difícil para ella, aunque luego logra conseguirlo. Eun Woo la hace tropezar y Kang Jung reacciona y la sujeta. Ella le agradece a lo que éste le dice lo bonita que es. Ella está muy feliz, pues no puede creer lo que ha pasado, y como está distraída, Eun Woo aprovecha para esconder el cartón. Kang Jung prepara una deliciosa comida que atrae a Minyo, y al probarla queda encantada. Él le dice el siguiente consejo, que es que ambos crucen sus caminos. Es así como van al lugar donde Kang Jung juega a basquetbol. Eun Woo bota la pelota para Minyo, y Kang Jung va a recogerlo. Le pregunta qué está haciendo aquí, a lo que ella miente diciendo que suele venir a leer. Él la invita a salir, y ella obvio acepta. Está muy emocionada y nerviosa, pues será su primera cita. Así que Eun Woo le dice que ha llegado el momento del contacto físico, y como ella nunca ha besado a nadie, empiezan a practicar. Primero la toma de las manos, lo cual la pone nerviosa. Él se acerca y le pide que lo vea, pero ella hace una mirada aterradora. Luego le dice que cierre los ojos, y ahora es él quien se pone nervioso, ya que nota lo bonita que es. Y cuando está por besarla, suena el celular de ella, así que éste desaparece. Al día siguiente, Minyo se arregla para su cita, pero Eun Woo no está feliz de que se vaya. Ella se encuentra con Kang Jung, y ve que Jerry también está ahí, dándose cuenta que en realidad Jerry es la cita de Kang Jung, y que él solo la invitó para acompañarlos. Minyo regresa a casa toda triste. Eun Woo la ve y trata de consolarla, cocinándole algo delicioso. Ella no quiere comer, pero él la invita un poco, y al probarlo se siente mejor. Minyo cree que nadie se fijará en ella, sin embargo, Eun Woo le recuerda lo bonita que es, a lo que ella le pide que deje de ser cursi. Y mientras comía, se mancha la boca, por lo que él lo limpia con un beso. Y desde aquí, ambos empiezan a salir. Van a pasear en bicicleta, pues ella siempre quiso hacerlo con su novio. En el trabajo, no puede dejar de sonreír. Kang Jung la ve y queda hipnotizado por su sonrisa, ignorando a Jerry. Eun Woo y Minyo vuelven a salir, y cuando estaban por besarse, el estómago de esta suena. Así que le pide que le espere, mientras trae algo de comer. Asimismo, la dueña de la casa toma el cartón y lo rompe, pues pensó que era basura. Debido a esto, Eun Woo desaparece. Minyo regresa y ve que él ya no está. Lo busca por todos lados, hasta que encuentra el cartón roto. Así que llora, porque sabe que nunca más podrá volver a verlo. ¡Dios de Dios! Minyo no deja de pensar en Eun Woo. Hace todas las cosas que había hecho con él, e incluso decide cocinar. Es ahí donde encuentra notas que él le había dejado, diciendo que comiera bien. Y gracias a esto, prepara una deliciosa cena que hasta ella se sorprende. Cuando pasaba por el parque, se encuentra con Kang Jung. Este le pide que salgan, explicándole que Jerry solo era una amiga. Pero Minyo lo rechaza, pues está enamorada de alguien más. Además le aclara que Jerry es una buena persona, por lo que no debe confundirla. Jerry escuchó lo que dijo Minyo. Le da las gracias y ahora se llevan mucho mejor. Pasan dos meses, y cuando Minyo iba al trabajo, ve a unas fans alrededor de Eun Woo real. Pero sabe que él no tendría ni idea de quién es. Ella estaba por irse, hasta que Eun Woo toma su mano y le pregunta si lo conoce. Ya que al parecer, él ha estado soñando con ella desde hace tiempo. Y está feliz de poder encontrar a la chica de sus sueños. Siendo así, el final de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!